México vive un cambio, un cambio donde los mexicanos más olvidados hoy son tomados en cuenta. A la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha tomado otro rumbo, que ha dejado inconformes a la minoría que está en contra de la Cuarta Transformación, al grado de decir que quieren cancelar los programas sociales, como la pensión a adultos mayores. En su gira de cierre buscando la sucesión en su natal Tabasco, Adán Augusto López Hernández, para ser precisos en Paraíso, Huimanguillo, Nacajuca, donde recibió un apoyo total en cada evento, y en Macuspán ante más de 25 mil personas, el oriundo de Paraíso Tabasco aseveró que si él llega a ser el elegido, no dará marcha atrás a los programas sociales, sino al contrario, propondría que a los 63 años todos recibieran pensión a adultos mayores. Adán Augusto López Hernández pidió permiso y respaldo al pueblo de que impulsó al presidente Andrés Manuel López Obrador. La gente a un solo grito dijo que sí, nadie es profeta en su tierra. Pero al parecer, Adán Augusto López Hernández rompió las barreras que, unidos en un solo grito, decían, estamos contigo. Así caminando los pueblos de México, se abre el telón para ser el sucesor de la Cuarta Transformación. Todas las cosas importantes en la vida se hacen con pasión. Para todo se requiere la pasión, tener ganas, pero en política es necesario equilibrar pasión con razón. Adán Augusto López Hernández.